Bueno Nico, felicitaciones por lo que se hizo, se arrancó. Después de la rotura del motor en La Plata, en un circuito donde es tan importante justamente el impulsor, se logró la pole. Bueno, que tal, buenas tardes para todos. Si, la verdad que hemos encontrado un auto muy rápido, de los primeros entrenamientos. Creo que eso es mérito de todo el equipo que se ha doblegado con todos estos problemas que venimos teniendo en las últimas carreras. Y bueno, que nunca baja los brazos, sigue trabajando para entregarme un auto rápido. Y bueno, por suerte yo pude llevarlo por la pista, plasmar todo el trabajo de ellos y arrancar bien el fin de semana que es muy bueno con una pole acá en La Pampa. ¿Ya sabían que iban a estar en la pole o cerca después del tiempo que se marcó en entrenamientos? Sí, por supuesto. Creo que ese tiempo te deja tranquilo de saber que contás con un buen auto para estar adelante. Como te digo, tiramos el auto en el primer entrenamiento y no se le ha tocado nada. Lo único que hicimos fue probar los sets de goma que teníamos e ir buscando la mejor puesta a punto con el caucho. Y bueno, la verdad que nos salió una gran vuelta en clasifica que nos permite estar bien adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande y agradecido al equipo por el auto que me ha entregado. Agradecido a Martos, agradecido a Guerini y bueno, como dije en todos los reportajes, hacer un saludo extensivo a la familia Guerini, tanto a Rubén como a Ariel y como a todos ellos por un problema feo que están pasando ahora de salud con el padre de Rubén. Así que esperemos cerrar bien el fin de semana para dedicárselo a él. Nicolás Posco para T.C. la revista. Gracias por ver el video.